Sí quiero dejar bien claro que no hemos pedido ni un solo euro más. Lo que hemos pedido es un poco más de tiempo porque tenemos muchos invitados importantes que nos dan fechas de dos y tres meses a dos y tres meses vista. Y lo que no puedo hacer es perseguir, por ejemplo, a Rafa Nadal, cuando por fin me dice, sí, lo hago, le tengo que decir yo, pues espérate porque yo no tengo contrato. Continúa la telenovela que envuelve a Bertín Osborne y a su programa En tu casa o en la mía. Tras la polémica surgida por la no renovación y posible cambio de la cadena del espacio estrella de Televisión Española, el presentador ha querido despejar dudas. Al parecer Osborne y la productora han hecho una serie de demandas a Televisión Española para garantizar la continuidad del formato, peticiones que la cadena pública no puede cumplir. Y como además yo sé que ellos no pueden hacer lo que les estamos pidiendo, pero solamente por política de televisión. Es que va a haber elecciones nuevas, va a haber gobierno nuevo, no pueden hacer lo que no se puede hacer y ya está, yo no lo critico en absoluto. No obstante, lejos de abrir una guerra con la pública, Bertín solo ha tenido buenas palabras para la que hasta el momento sigue siendo su casa. Mi agradecimiento enorme porque hayan tenido la visión de poner mi programa, de ayudarlo, de apoyarlo y lo hago. Un agradecimiento eterno. Ni con la posible carta de divorcio en la mano, el presentador no se ha pronunciado sobre los rumores de infidelidad con A3 Media y Mediaset. No voy a contestar a eso. Bertín Osborne se ha convertido en el embajador de una conocida marca de coches en un evento al que también han asistido otros rostros conocidos como Adriana Ugarte, Caritina Goyanes, Helen Lindes, Mar Saura e Ivonne Reyes. ¡Gracias!